¿Quieres un vasito o una paleta? ¿Quieres un vasito o una paleta? ¿Vasito o paleta? Espérate Espérate ¿Vasito o paleta? ¿Quieres lo que quieres? Ven y ve aquí Puta ¿Quieres lo que quieres? Le digo ¿Puedes hacer una pregunta yo? ¿Y el piso de nosotros? ¿Por qué no lo dan? No, ya no te dan piso Vaya Santo, ¿Qué quieres? ¿Una paleta o un vasito? Venga a ver Escoja allí lo que quieras Quijote pauta lo que quiero ¿Qué es lo que quieres? ¿Una paleta o un vasito? Un vasito ¿Pero es para cucharas? Si, ahí está la cucharada De mi no dejo pequeñas ¿Cuánto vale? Un dos coras ¿Y este? De dólares este Ah no, pero yo el piso ya lo dije en la casa ¿Lo dejó en la casa? ¿Y cómo es para pagar? Allá quedó con tu cartera Ya lo dije Después tengo que pagar los paquetes ¿Le vas a pagar? Y ahí el lunes le puedo dar yo al tío ¿Cinco? ¿Quién creo cinco? ¿Usted? Deme uno Aquí la Yo le he pagado el vasito Vaya ¿El lunes? ¿El lunes? ¿El lunes puede bajar? ¿El lunes puede bajar? ¿No? ¿El lunes puede bajar? ¿Tres cosas? ¿Tres cosas? ¿Tres cosas? ¿Qué lea bien el estómago? Mira cómo me chupia la cara Porque acá lo va a esta perra Si De al lado le cayó lleno ¿Esta entonces? Es como el diablo que dice aquí ¿Este es el diablo? Este diablo está duro Este papel es del mero originario Este papel es del mero originario ¿Punches? Abrelo Este es del mero originario Jalelo ¿La compite o la se lo rompo yo? Ya estoy ¿Ya lo voy a terminar en el campo? Ya lo voy a terminar en el campo ¿Es la primera? Si Hay gente en el campo para que Dios lo pueda vender y déjalo jajajaj déjalo apagar si agárralo aquí con una mano agárralo el hombre lo ha invitado mire el lo ha invitado mire gracias te dile no te preocupes comanla, mañana que la apague a mi me hubiera agarrado me trataba de chimbola jajajajaj y las bicicamera ya no andan jajajaj no andre si voy a andar con ustedes vieron a andar el choto uno de pobre sube que llegaron uno de pobre sube se sufren llegan a bañarse allí allí van las piscinas morochosas con papajes se los ha pedido no pero es que la historia de el si me cayó en gracia jajajaj como es? dice que vio dos vatos eran como tres tres eran y bebiendo si luego se tira un hijo de puta mire ayy y le salió la flor y nadie le salió la flor jajajaj y los chamaquitos mire ya salió un declarado y eran finas mariposas no no hombre ya que dejen que va a tocar un trocón yo acabo de comer y ya el chico va a estar a la mucca también va a estar a la mucca de la niña concha que allí no hay tales que el mono y después cuando se tiran yo lo voy a probar yo lo voy a probar cuando están en las piscinas allí declararon bien agarraron un valorcito agarraron un valorcito es como hay gente que con las patitas así bien jajajaj relaja no hombre en el campo la patita en el campo la pueden ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo con los campos si estamos tardaditos en el campo la patita de miña la respuesta allá donde el señor que hace y aquí no puede hacer la raya para abajo tal vez en la tarde me arrancan por allá ah tal vez si no la vuelta regresa para allá para el campo allí en eso no están jugando no ayer un día el sol estaba caliente yo caminaba un ratito me sentía que iba a prender metí a la casa a vender un ratito y cuando ya salía el sol comensela para que le refresque adentro cuanto le gana una cuchumbada si la vende toda allí no le gano 20 pesos pero no está fácil no es fácil y cuando no la vende que hace la llevo de vuelta tengo tres días no me están preguntando que cabalitos para la comida y la gente ya quedó sin nada no crea ya con niños pequeños el edificio y más que los niños ellos piden no 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 hay una no había comprado más pero el piso de algo dejé en la casa hay veces que hay veces que me tiró de la canilla me tiró la mano a la ¿cómo se llama? Eremilla no pero me ayudaron Sí, me ayudaron. Sí, hombre. Sí, me ayudaron. ¿Me ayudaron en qué? Con billetes. Con comiditas, con unos trajes de cosas. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le camó a la cara. Le operaron las rodillas. Tenía una pelota así, me comenzó como un grito mejillo. Me crecieron y crecieron y crecieron. Era algo maligno. El diablo iba creciendo. Y yo me metí una puya. Me ponía como que era bolsa de agua. Y ya estaba el hoyo hecho. Me lo pisaba. A corazón. Ya a los 15 días. Estaba de vuelta y ya más grande. Sí, así va. Y no vio pena me daba cuando iba a vender la pelota. Era un grano canceroso ya casi. Y todavía siento como que aquí como que me... Ya quebrado un hueso de la canilla no queda como lo dejó. No. Dos más salientes. Es perro. Es de la raíz, no es de las cosas. Sí. Es perro. Yo un hipote a la leona... El primer hijo... Mi hijo. Mi hijo blanco. La leona estaba chiquito. Pero como... Yo iba desarmado. Me dijeron. Solo apretándose la duro. Uno le metió la guila. Y solo apretando. Y yo le apreté duro. Pero que el bicho mire hasta pujó. No hombre. Yo no estoy en una puja de metilla. Pues. Pero yo no voy a mirar. Y abrime la leona. Esto la raíz. Por aquí está. Todas las tabas. Como nos operaron. Y si iba a hacer con el huesito. No salí no se ya nada. Vamos a poner la tapadera. Ya se la tapadera. Está tremendo. Pues le trajimos una soda. Nada. Nada. Oye si ya le apelamos. Ya le apelamos. Ya le apelamos el estómago. Sí. Ya con una apeleta. Ha sido un gusto. Sí. Igual, igual don. Que le vaya bien. Bueno pues. Tal vez. El campo lo va a cagar por la vuelta. Ajá. Así fuera la lanza. ¿Y la cebadera don santo? ¿Y la cebadera? No mire que ahí tenemos unos bolados para echar. Y ustedes sin cebadera. Hay que ir a hacerlo de vuelta. No. Hay que echar la basurita aquí. No. Es que santo dice que la quiere llevar. No es que la quiere llevar. Para echar sal. Para echar sal. Para echar sal. Para echar sal. O para echar chocitas. ¿Chocitas? Unas chocitas. Unas chocitas. Unas chocitas. Unas chocitas que salen. Que son de como. Del pisto. Las chocitas. Les decían antes. Espera a las perecidas. ¿Sabes cuánto puedes agarrar esto? Agarra al menos 50 dólares. Agarra más. De chocitas. Que las chocitas dan igual los 10. De un 10. De un 10. De un chocon. De un animal. Lo más que agarre. Los cuatro. No. Échazela adentro. Hay que la bala primero. Hay que la bala primero. Para. Échazela. No. Es que se le hace un hoyito. Como una alcancilla. Un limonito. Por lo mar de dios. Ya le pagaron una paleta. Gente de mal corazón. Ya le pagaron una paleta. Un limonito. Le pagaron una paleta. Tienen una paleta. La orellana. A darles algo ahí a ustedes. Pero eso va a hacer más adelante. Así que no coman ansias. Sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. ¡Esto! quítate que será? nada pero si quiero una gaseosa que te echaste? nada hermano ya le pusieron una prueba todo lo hago hoy si la jodimos hermano que la cago ahí esta, ahí quedo bien la pandio, la pandio la pandio, la pandio bien para echar sal me la voy a llevar bueno el dijo que choquitas hoy chocas, hoy vas a echar de las que vienen, no para echar sal mira para cuando vayas a trabajar que vayas a ganar ahí para arriba cuando los ríes ya te vas a echar la sal un buen plantio, un plantio de hombre es un plato, es un plato las tatuajes aquí no es que como después se echaron las cervezas y dije que no, me dije que ya le voy a irme una cara de cervezas por caja, no se encuentra que mierda por caja si no hombre ya viene cuando le pegaron las cervezas se tiraron a la piscina ay pero la llego a los jodias el maestro le pero nosotros le contaron que le hizo barra también lo van a poner a abrir si y le dan a usted no solo las flores a falta que ver no que ya los borrachos creo que no están inscritos ahí se aclararon se aclararon ademas le dan ademas si pero este señor no están apuntados mira el niño esta ocupado yo despues cuando ya borracho yo le mande mas que le declararon con algunas hipotas aquellas jajaja venite papa te esta pegando el sol le esta pegando el sol esta vergona para echar salve vende para el proximo video bye